No me llores por la madruga No me llores, no me llores más Oye mi vida, oye mi vida, no me llores, no No me llores, que yo volveré Porque siempre yo te he de querer ¡A gozar! ¡Allá va! ¡Ay, no me llores, no! No me llores por la madruga No me llores, no me llores más Oye mi vida, oye mi vida, no me llores, no No me llores, que yo volveré Porque siempre yo te he de querer ¡Gózalo, bimbi! ¡Ay, no me llores, no! No me llores por la madruga No me llores, no me llores más Oye mi vida, oye mi vida, no me llores, no No me llores, que yo volveré Porque siempre yo te he de querer ¡A gozar! ¡A gozar! Oye mi vida, 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 o